La mala, 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 mala Me enamoré de una mela, una preciosa mala Esa mela, mala, mala, mala Esa mela, mala, mala, mala Dice que te quiere y no quiere nada Esa mela, mala, mala Me apunta el corazón y luego dispara Esa mela, mala, mala Tú no le hagas a casa de nada Dice que me quieres, me dice que me amas Dice que me cura, me dice que no siente nada Me cae en su trampa, me dice que palabras Se llama un poquito cuando dice que me amaba Ah, bailando, bachata Ah, bailando, bachata Esa mela, mala, mala Me apunta el corazón y luego dispara Esa mela, mala, mala Dice que te quiere y no quiere nada Esa mela, mala, mala Tu corazón y luego dispara Esa mela, mala, mala Tú no le hagas a casa de nada Vale Pero qué vecinos más igualados ¡Hazte lo soy! ¡Hazte lo soy! ¡Hazte lo soy! ¡Vamos con palomillos, mami! ¡Hazte lo soy! Yo hago lo que quiero Porque mi vida es mía Yo hago lo que quiero Porque mi vida es mía Yo misma mamá lo tengo Simple ribs bajando noche a día Pa' que ningún vecino Que llene a mi la vida Pa' que ningún vecino Que lleve a mí la vida Si fomos como mi Si vistos como mío Si vemos como mío Si fomos como mío Si fomos como mío Si vistos como mío Si vemos como mío De encima da vos trago y cierro por su cartón Mi coste no lo debo y si no me pago yo No se mienten si vire y quiera usted un gran favor Que usted sorprende y venga el mío, no trae pollo Uno mío, uno mío, uno mío Uno mío, uno mío, uno mío, uno mío Buenos días, buenos días, buenas tardes, San Tropez, ladies Regradé par Lori, vamos a aplaudir s'il vous plaît